El Montilla se despide de la Copa Andalucía tras caer derrotado por 1-0 en Chiclana, a pesar de encarar el choque con ventaja en el marcador tras la victoria por 2-1 de la ida. Los montillanos no estuvieron esta vez tan brillantes como en el primer partido en el que dominaron a su rival haciendo méritos para lograr un triunfo más holgado. El tanto conseguido por el conjunto gaditano en Montilla fue determinante para eliminar a los montillanos en cuarto de final. Un gol le bastaba al Chiclana para conseguir el pase a semifinales y este llegó en el Ecuador del segundo periodo con un error defensivo que dejaba completamente solo a Robles para anotar a placer. Un partido donde lo deciden otra vez los pequeños detalles y creo que teníamos el partido controlado, lo hemos sabido llevar donde nosotros hemos trabajado. Sí que es verdad que no hemos tenido las ocasiones como allí en Montilla, pero nada, hay que seguir trabajando. Esto era una oportunidad para meternos ahí en la Copa Andalucía, pero los pequeños detalles otra vez nos penalizan y nada, y nos vamos de esta Copa Andalucía. El Montilla solo dio cierta sensación de peligro en la recta final del choque buscando a la desesperada el empate que le valía para conseguir el pase a semifinales. Aún así apenas se inquietó la portería de Navas con ocasiones reales de gol, dejándose en Chiclana todas las opciones de seguir compitiendo en la Copa Andalucía. Con esta derrota el equipo piensa ya en el inicio liguero, cerrando una pretemporada brillante en líneas generales, aunque con el duro golpe que ha supuesto su eliminación de esta competición. Siempre agradecer a los chavales el trabajo que están haciendo, ahora hay que descansar, desconectar y ya preparar para el día del viso, que empieza lo bueno dentro de dos semanas, y nada, seguir preparando el equipo y yo le pongo como nota un 8. La liga arranca el 19 de septiembre y lo hará con desplazamiento para el Montilla en su debut. El viso será el primer rival de los montillanos para iniciar una campaña ilusionante en la que el objetivo inicial es la permanencia, aunque sin renunciar a pelear con los equipos de arriba.